Yo mencionaré una historia, es una historia muy interesante, si vayas a India encontrarás un buen templo en Yurisha, es llamado el templo de la testemunha Gopala, es llamado el templo de la testemunha Gopala, este Gopala estaba situado en un templo en Vrindavan, así siendo, dos brahmanas, un joven, y un idoso, ellos fueron visitar Vrindavan, el local de peregrinao. Y el hombre idoso, debido a que en aquella época no existía compañía de estrada de ferro, la jornada era muy sofrida. El hombre idoso sintió muy obrigado y comenzó a decir al hombre joven, mi querido hijo, él ha hecho mucho servicio para mí, estoy agradecido a ti. Así que, mi querido hijo, usted ha hecho mucho servicio para mí, estoy en obligación para con usted, entonces, yo debo retribuir ese servicio, yo debo dar a usted alguna recompensa. Entonces, el viejo hombre dijo, mi querido hijo, usted es viejo, usted es como mi padre, así que es mi deber de servirle, dar a usted todo el conforto, yo no necesito nada de usted. Entonces, el hombre idoso también pensó que, no, yo tengo obligación para con usted, yo debo le retribuir. Entonces, el prometió que, yo debo hacer usted se casar con mi hija más nueva. Ahora, el hombre idoso era un hombre muy rico, y el hombre joven no era rico, él era pobre, aunque él fuera un bráman erudito. Entonces, él dijo que, usted prometió, usted no prometió esto, porque usted es como mi padre, su familia no va a acceder. Yo soy un hombre pobre, y usted es un hombre rico, usted es aristocrático. Entonces, él dijo que, usted está prometiendo, no prometa eso, porque sus padres, las personas de su familia no van a concordar. Yo soy una persona pobre, y usted es un hombre rico, usted es aristocrático. Entonces, este matrimonio no va a acceder. No prometa de esta manera en la frente de la deidad, no es bueno, porque la deidad está ahí. Entonces, no va a acceder. Este matrimonio no va a acceder. No prometa de esta manera en la frente de la deidad, no es bueno, debido a que la deidad está ahí. Pero él ha crecido la fe, que la deidad está escuchando. Y porque las conversaciones estaban sucediendo en el templo. Entonces, no va a ser cumplido. Entonces, él tenía la fe firme en que, Krishna está escuchando, debido a que la conversación estaba sucediendo dentro del templo. Entonces, esta promesa no será realizada. No, porque el viejo se convirtió aún más persistente. No, a mi hija, yo debo ofrecí-la a usted. ¿Quién podrá me prohibir? Entonces, de esta manera, un día, cuando ellos estaban de vuelta, El hombre idoso propuso a su hijo más viejo que, a su hija más nueva debe se casar con este rapaz. Yo prometí eso. ¡Oh! El hijo más viejo de ese viejo se convirtió muy angíaco. ¡Oh! ¿Cómo has elegido ese hijo para ser el padre de mi hija? ¡Oh! El hijo más viejo de este hombre idoso ficou muy irado. ¡Oh! ¿Cómo la señora escolheó este rapaz para ser el esposo de mi hija? ¡Oh! El hijo más viejo. ¡Oh! El hijo más viejo. ¡Oh! El hijo es un hijo pobre. ¡No es tan educado! ¡Oh! Esto no puede ser realizado! ¡Oh! ¡No puede ser hecho! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser hecho! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Oh, if you get my daughter married with that boy, then I shall commit suicide. Now the old man is perplexed. Then, one day, the boy was anxious that the old man promised before the deity. Now he's not coming. So, one day, he came to his house. Well, my dear sir, you promised before the Lord, Krishna, and you are not fulfilling your promise? How is that? The old man was silent. Well, my dear sir, you promised before the Lord, Krishna, and you are not fulfilling your promise. How is that? The old man was silent. Because he was praying to Krishna that I am now helpless. If I persist in offering this daughter to this boy, now there will be great trouble in my family. So, you are silent. Porque ele estava orando a Krishna que, agora eu estou desconcertado. Se eu persisto em oferecer esta filha a este rapaz, haverá grande transtorno na minha família. Então, ele ficou calado. Assim, entre mentes, o filho mais velho apareceu e começou a procurar briga. Oh, você, você saqueou o meu pai no local de peregrinação. Você deu para ele LCD ou alguma coisa, intoxicação. You took all the money from my father. Now he said that he has promised to offer you my younger sister, you fool. Você pegou todo o dinheiro do meu pai. Agora você disse que ele prometeu te oferecer a minha irmã mais nova, seu tolo. Ele começou a falar dessa maneira. Assim, todos os cavalheiros da vizinhança, eles, oh, qual é o problema? Aqui há muitos berros. Você acha, senhor, que este rapaz é adequado para minha irmã? Nós somos uma família aristocrática, e isto e aquilo. Continuou.